Como bien sabéis, en este canal casi siempre hablamos de animales, pero nos falta hablar de vez en cuando de plantas y de árboles. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los 5 árboles más viejos del mundo. Árboles milenarios que todavía están vivos, todavía están vivos, y que se consideran como los árboles más longevos que existen a día de hoy. Vamos allá en primer lugar con un árbol de Chile conocido como Fidroya cupresoides. Popularmente se conoce a estos árboles como alerces, y se encuentran principalmente en el lado chileno de la cordillera de los Andes. Se trata de una especie muy antigua en su conjunto, pero los expertos y conservacionistas están preocupados por un individuo en particular. Se trata de un árbol que tiene aproximadamente 3.600 años y más de 60 metros de altura, que está protegido por el gobierno chileno. También tenemos otro árbol conocido como Zoroastrian sharp, en Irán. Se trata del árbol más antiguo de la especie Cupressus sempervirens, y se encuentra en Abarku, en Irán. Los especialistas afirman que tiene al menos 4.000 años de edad. Mide 25 metros de alto y 18 metros de diámetro. Este árbol está protegido como patrimonio nacional de Irán. También tenemos, y vamos ascendiendo ya en número de años, en Gales un árbol conocido como Jangernybjiu, que es el árbol más antiguo de su especie. La especie es el Taxus bacata, y es la principal atracción turística de un pequeño pueblo en el norte de Gales. Según los expertos, este individuo tiene al menos 4.000 años y mide, a nivel del suelo, casi 11 metros de altura. Luego saltamos a Estados Unidos, donde encontramos el Metuselá. Es un pinus lonjaeva de aproximadamente 5.000 años de edad. Se encuentra en las montañas blancas de California, y está protegido por las autoridades por tratarse del individuo más longevo de su especie. Su nombre hace honor a Matusalén, el personaje bíblico que vivió más de 300 años. Bueno, supuestamente, ¿no? Y ya en primer lugar, y superando con creces a todos los árboles anteriores, tenemos el Old Jiko. Este es el árbol más antiguo del mundo. Se trata de un Picea avies, también conocido como Picea de Noruega. Concretamente, tiene 9.550 años de edad, aunque tan solo mide 5 metros de altura. Como podéis ver, se trata de los árboles más viejos, dentro de sus propias especies, que han batido auténticos récordines. En este último caso, casi 10.000 años de vida, lo cual significa que este árbol seguramente habrá visto la glaciación, habrá visto toda la evolución del hombre. Es impresionante pensarlo, ¿no? Esto hace reflexionar acerca de la importancia que tienen los árboles y las plantas en nuestro entorno. Y es que sin ellos, ni siquiera podríamos respirar el oxígeno que nos mantiene vivos. Gracias. 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 Gracias.